Señoras y señores, estamos llenos, a lo mejor se sienta cambia de hoy en esta noche. Lo sabemos, todo depende de las manos que le dicen plata. Una lucha completamente técnica. Los chicos deben estar en sus ojos hasta desde la primera, primera caída. ¡Los! 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 ¡Limbia! 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 ¡Rebel! 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 ¡Rebel ¡Reven! 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 ¡Reven!